Amigos, pues ya está a la venta lo que es el Superior Spider-Man de Marvel Legends del 85 aniversario de Marvel y yo creo que muchos tienen la pregunta de si realmente vale la pena comprar esta figura o qué diferencias tiene, por ejemplo, con la versión anterior que viene justamente con la buff de el Duende Verde, me parece que es la versión monstruosa, corrijanme si me equivoco pero, pues realmente, qué tipo de cambios y mejoras hay entonces vamos a analizar rápidamente pero un poco detallado lo que es justamente la comparación entre una figura y otra para que se puedan dar una idea de si la necesitan o no en su colección y claro, pues qué cosas tienen para empezar, creo que vamos a destacar lo más obvio que es, pues, el arnés con los tentáculos de Superior Spider-Man este Spider-Man realmente venía solamente la figura con dos cambios de mano y la buff del personaje que ahorita les digo no me recuerdo exactamente cuál es pero, pues básicamente solamente dos cambios de mano que eran lanzatelarañas y estos que trae puestos que son como de un pulgar arriba un poco extraño, me imagino que para sostener una telaraña pero no me terminan de convencer, de hecho yo no las he visto con otro Spider-Man puestas entonces, pues extraño, un poco extraño honestamente ahora, el nuevo Spider-Man Superior de Hasbro 85, aniversario de Marvel trae no solamente ahora sí el arnés con un montón de tentáculos que se mueven bastante, bastante bien y en muchos lugares diferentes como están viendo aquí en pantalla que la verdad, pues eso ya le da un valor agregado grandísimo pero no solamente eso, hablando de accesorios quiero mencionarles que trae muchas cosas diferentes pues que la verdad le van a dar bastante importancia a la comparación número uno, dos cambios de cabeza uno en el que está reflejado como que la ciudad y que además tiene como que las orejitas esculpidas esta otra y pues que de alguna manera, según yo, es como que una versión un poco más seria de lo que es el personaje, no se alcanza a ver del todo que está produciendo el seño pero sí se ve que es una expresión diferente entonces, cambio de cabeza tres cambios de mano diferente que son pares lo que sería una de lanzatelarañas tiene una de agarradera que esta trae como unos, ¿cómo se dice? como garras en la parte de la mano, muy bien esculpida y la de puño ahorita no encuentro dónde está el otro par de puño no sé dónde lo dejé honestamente pero trae dos de cada una entonces la verdad es que de nuevo, bastantes accesorios e incluso otro cambio de espalda de lo que sería el arnés por si no quieres traerlo con el arnés y los tentáculos estorbando puedes ponerle simplemente este cambio de mochilita y miran qué padre y qué bonito se ve la verdad, bastantes accesorios entonces creo que eso es un punto a tomar en cuenta en la nueva versión ¿qué otras cosas tenemos? bueno, para comenzar otra vez con la comparación pero ahora de este lado con la movilidad tenemos que el nuevo molde de Hasbro está usando, me parece, creo yo, que es el de Renew Your Bose que tiene, por ejemplo, una mejor articulación o bueno, de hecho, este sí tiene articulación en los dedos del pie tiene muy buena articulación doble, pinless más moderna, más estética más bonita obviamente, pues como ya es más moderno generalmente, pues suele ser mejor no nos vamos a hacer de la vista gorda no nos vamos a engañar tiene articulación de mariposa tiene una articulación de crunch que esta sí es un poco más vieja pero siento que no se ve del todo mal siento que está, pues, decente hay unos crunch que la verdad hay veces que están horribles en figuras anteriores ya mencioné lo de la articulación de mariposa pues tiene mucha, mucha movilidad bastante, bastante buena y mejorada, diría yo por el hecho de que el anterior Superior Spider-Man como es un molde un poco más viejo este molde pues tiene realmente muchos detallitos la articulación de mariposa yo diría que es mejor porque tiene un rango de movimiento bastante amplio pero no es tan estética la verdad es que es algo feo pues no es pinless la articulación, como pueden ver todavía tiene aquí los pins de plástico bastante marcados muy feotes unos muy grandes además de que no toda la movilidad es al 100% pues adecuada cuando menos el crunch es bueno en esta figura pero como pueden ver aquí ya hay algunas cosas que se ven desactualizadas se ven un poquito extrañas más como de juguete menos de coleccionable no tiene articulación por ejemplo en los dedos del pie eso sí hace mucha más articulación en lo que es la rodilla eso es un punto importante porque este de tan musculoso que está creo que no alcanza a doblar la rodilla por completo y este flaquito sí entonces la articulación yo diría que está mejor más moderna obviamente en el nuevo Superior Spider-Man este la verdad siento que se queda un tanto desactualizado porque es un molde ya bastante viejo eso me lleva a otro punto el molde como tal a mí honestamente me gustan las figuras de Spider-Man que son flaquitos porque Spider-Man no es un personaje demasiado corpulento eso me gustaba bastante me gustaría que Hasbro trate de encontrar una fórmula adecuada para hacer un molde muy moderno con buena movilidad pero que sean delgaditos entonces este me gusta honestamente bastante como está de delgado y también como está de alto porque Spider-Man no es un personaje exageradamente alto mide 1.78 estas figuras nuevas que están saliendo ya lo hacen medir prácticamente 1.90 no me termina de agradar que esté tan alto a veces tan robusto siento que la verdad este tiene un mejor molde en cuanto a escala tamaño pues sensación corporal me gusta que sea un Spider-Man delgado eso me gusta bastante por último que pasa por ejemplo con los colores yo debo decir que estos colores para mi gusto son los satinados son los que vemos pues en el cómic que nos trae realmente a la mente el superior Spider-Man no estoy diciendo que esta sea una mala representación pero tiene algunos detalles bueno para empezar en la parte de atrás este de aquí no tiene para nada la araña obviamente porque el chiste es dejarle puesto lo que es pues su su arnés su mochila no desconozco honestamente si hay otra versión a lo mejor un poco más moderno cuando cambia el traje Otto Octavius en la que a lo mejor ya empieza a implementar este tipo de traje que es diferente y pues la verdad es que este a mi me gusta bastante que tiene la araña muy bien implementada en la parte de atrás los colores que son un poquito más como escarlata no tanto como un rojo este es un rojo un poquito más vivo me gusta que está un poco más oscuro me gusta que brilla como tal como si fuera hecho no sé como de vinil este es más opaco es un tono mate y además este también la verdad es que tiene la araña demasiado abajo este creo que tiene una mejor proporción en la araña del frente pero siento que este replica mejor esa sensación como de espaciar lo que es la parte de la araña este siento que casi se ve como un difuminado y no me termina de convencer entonces pues híjole la verdad está de pensarse creo que ahora sí lo último último que voy a mencionar acerca de esta diferencia es las cabezas a mí me gusta mucho pues esta cabeza con lentes negros que usa Superior Spider-Man se me hace bastante bonito muy intrigante muy pues misterioso malvado no sé y esta que tiene los ojos blancos la verdad es que no me proyecta mucho entonces tanto esta como la otra cabeza que tiene el nuevo Superior Spider-Man para mí no me terminó de convencer siento que es mucho mejor esta y si haces tan solo el pequeño cambio de cambiarles las cabecitas vas a obtener creo yo lo que sería el Superior Superior Spider-Man la más versión superior de lo que sería este personaje creo que un cuello un poco largo eso sí pero me gusta más porque está más delgadito con ojos negros y pues un poquito más como enojado así que si se preguntan amigos qué versión comprar cuál versión vale la pena pues bueno vamos a hacer un repaso rápido cuatro puntos mejor movilidad el nuevo mejor diseño de traje el viejo mejores accesorios el nuevo por mucho y por último mejor tamaño yo diría que el viejo pareciera que están muy parejos porque ambos tienen dos puntos pero la realidad es que yo les voy a recomendar el más nuevo amigos creo que no hay mucho punto de comparación en el sentido de que incluso haciéndole un custom pueden obtener justamente las modificaciones que quieren en colores tal vez pero todo lo que le incluye por el precio de 650 pesos que acaba de salir 35 dólares me parece que es una ganga obtener una figura con tantos accesorios con una buena movilidad muy bonito y bonitos colores está pues accesorio del arnés con los tentáculos que está increíble debería de ser una figura premium deluxe o como le quieran llamar y la verdad es que por el precio de una figura sencilla normal como cualquier otra para mi gusto vale mucho la pena y no me malentiendan jamás voy a cambiar mi superior spider-man de pues la versión anterior porque a mí me encanta pero honestamente si se ve realmente el empeño que le puso Hasbro a darle una actualización muy bien merecida a esta figura espero que les haya gustado amigos piénsenlo cuando lo vayan a comprar nos vemos hasta la próxima adiós